Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy traigo el horóscopo Sagitario marcado por Júpiter, Sagitario 2017, marcado bajo la influencia de Júpiter en Libra, caracterizado por la carta del 7 de oro, míralo Sagitario en pantalla y la carta de las dificultades. Debo decirles que hoy también les voy a dar el mensaje de lo que es Cyberpunk para todos avanzar y entonarnos cada día con más información, pero antes, amigas, amigos, de hablar de Sagitario, debo darles ciertos aspectos astrológicos que nos sirvan quizás de meditación. Urano cuadratura, Plutón, a veces los látigos de la vida pueden intentar hacernos avanzar más rápido, dejándonos un mal sabor. Neptuno en casa 3, soñar con el futuro te permitirá amanecer algún día en el futuro que deseas. Plutón en casa 1, si sientes la corona dorada es porque el trono de la vida es para ti. Ahora sí, Sagitario. Vamos, Sagitario, comienzo hablándote del 7 de oro. Sagitario, tienes una carta del 7 de oro y tienes una carta de las dificultades. Vamos a comenzar por aquí. Saturno en Sagitario. Las pérdidas de la vida. Mira la carta de las dificultades aquí. Las pérdidas de la vida deberán ser entendidas como una oportunidad de tal forma que será importante prepararse a nivel personal. La expresión personal. Eso te lo dice, Sagitario, la carta del 7 de oro. Pero también lograr aplicar todos los conocimientos que aprendas para mejorar tu entorno, lo cual te permitirá relacionarte mejor para así superar con fortuna al filtro espiritual. Esta fortuna es la fortuna que debes de recibir, amiga, amigo de Sagitario, del 7 de oro. Te quiero aclarar algo, Sagitario. Cuando se habla de Saturno en Sagitario, las pérdidas de la vida, la cual viene marcada por la carta de las dificultades, deberán ser entendidas como una oportunidad para mejorar a nivel personal, Sagitario. Para mejorar qué? Avanzar en el 7 de oro, que es mejorar tu expresión personal, Sagitario. Pero también lograr aplicar todos los conocimientos que aprendas para mejorar tu entorno, Sagitario. Eso te lo marca, amiga, amigo de Sagitario, la carta del 7 de oro. Ahora sí, vamos con el mensaje esperado del día, el mensaje Ciberpunk, cita textual de Wikipedia, palabra de origen inglés y cuya pronunciación Ciberpunk, se trata de un subgénero de la ciencia ficción, conocido por su enfoque en un futuro distópico, con alta tecnología y bajo nivel de vida, y toma su nombre de la combinación de la cibernética y el punk. mezcla ciencia avanzada, como la informática y la cibernética, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. Bueno, amigas y amigos, Ciberpunk, precisamente en estos días yo he dado una conferencia y un estudiante, lo cual yo he dado a la conferencia, me hablaba de que ser hacker, él decía, según su punto de vista, ¿no? Era como los que conocían mucho del internet y tenían mucha sabiduría, ¿no? El internet, pero que ser cracker sí era lo que hacían los ataques, ¿no? Los ataques informáticos con los virus, los troyanos, los gusanos, todo eso. Y yo le preguntaba que era ciberpunk, pero no me aclaró bien. Ya estamos aclarando bien la pantalla, la información, la palabra. Este, hay quienes inclusive utilizan el término, lo alarga, ¿no? Ciberpunketos, ¿ok? Ciberpunketos, ¿no? Entonces, se dice que son personas que, bueno, que manejan altos niveles de tecnología. Allí quizás he visto algunas personas que he conocido, que quizás se han definido en esta área del ciberpunk, que manejan en esta época transmoderna, caracterizada por la unión de las redes sociales, la interacción, también el desarrollo de las monedas en línea. Siempre había un refrán antiguo, amigas, amigos, que decía, quisiera tener una máquina de hacer dinero, y vemos que ya hoy en día eso se hizo realidad. Tengo estudiantes que desde sus hogares, utilizando un computador, están integrando un software con sus procesadores, y están desarrollando lo que se llama la tecnología de la minería desde el hogar, la cual les permite básicamente minar, ¿no? Minar, el término minar se pudiera traducir, resolver algoritmos y problemas matemáticos con el uso de computadores, para, a cambio de tener satoshis, bitcoin, dogecoin, litecoin, dogecoin, ¿ok? Bueno, una actividad que de alguna manera se dice que por cada hay hay unas estadísticas por allí que dicen que por cada dólar oficial se están generando 200 de moneda virtual, algo que nos debe llamar la atención, sobre todo el efecto de eso en la economía mundial, porque si la economía mundial se sigue moviendo, pero sobre monedas que están siendo creadas quizás sin el respaldo o que no no tienen el respaldo tradicional en oro, ¿verdad? de las reservas federales que se han venido manejando en el mundo. Entonces vemos como muchos jóvenes de hoy en día enmarcados quizás dentro de lo que es el ciberpunk, ¿no? Ya no es tan trascendente para ellos no tener un trabajo, no tener un empleo porque aun cuando quizás si es muy trascendente pero han logrado superar lo muy trascendente que es para ellos también pudiéramos decir eso lo altamente trascendental que es para ellos no tener un trabajo pero lo han logrado superar porque su habilidad su agilidad su destreza los ha conllevado a que ellos desde el hogar puedan desarrollar actividades online puedan desarrollar actividades en línea para trascender a nivel global ¿ok? y por supuesto estos jóvenes tienen sistemas como sistemas de pago como OKPay sistemas como debemos decirlo Coinbase sistemas como Zappo algunos le llaman Jappo ¿ok? trabajan con esos sistemas que son como las tarjetas online ¿ok? donde ellos depositan sus Bitcoin sus Dogecoin sus Litecoin sus Blackcoins y entonces allí ellos pueden de alguna manera desde allí manejar las transferencias inclusive he escuchado que en un sitio denominado KPay hacen los intercambios de Dogecoin de Litecoin a Bitcoin y de Bitcoin a dólares inclusive ¿ok? entonces así de alguna manera se están legalizando las transacciones se están dando en el mundo las transacciones inclusive se dice que ya el el Bitcoin superó a más de 400 tiene un valor de un Bitcoin está por encima de los 500 dólares imagínense ustedes lo que ha traído quizás estos avances y lo que es este avance de la ciencia de la informática y de la cibernética y que sus actores pudieran algunos se autodenominan ciberpunks ¿ok? eso es lo que les puedo decir esas son mis investigaciones al respecto bueno amigas amigos este fue el horóscopo Sagitario Saturno en Sagitario con la fluencia de Júpiter en Libra ¿ok? para el 2017 Sagitario con la influencia de Júpiter en Libra este les puedo decir fue el mensaje ciberpunk ¿ok? me quiero despedir dándole el mensaje al maestro Buda el maestro Buda para las naciones del mundo trae su luz de loto de flor de loto brillando para las naciones del mundo para que así las estrellas también brillen y nosotros en la tierra brillemos también la madre celestial llega hoy para darnos su abrazo de luz bendecido recuerden hoy con mucha alegría este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos